Inventario 15BE40779 Chevrolet Colorado modelo 2005 Es una Chevrolet Colorado 2005 color naranja La unidad tiene un fuerte impacto en la parte delantera Lensa prácticamente destruida Parabrisas en buen estado Puerta lateral derecha en buen estado La caja contiene el motor de la unidad El cual fue desarmado completamente El motor de la unidad repito se encuentra en la caja batea totalmente desarmado Por lo que la unidad no cuenta con motor instalado Tapa de gasolina con su tapón Interior de la unidad No cuenta con espejo lagartista lateral izquierda tenemos el cofre el cual no cuenta con motor como ya había mencionado el motor se encuentra en la parte de la caja batea totalmente desarmado en la parte de la caja